En el video de hoy voy a estar explicando como solicitar un visado de tránsito para volar desde Brasil hasta Nicaragua Vía la aerolínea Copa Airlines Bueno mis amigos como ustedes saben yo siempre trayéndole información relevante en este canal Quiero decirle que me comuniqué con la embajada de Panamá que está en Santos Esa embajada es la que nos corresponde aquí a nosotros en la parte de Sao Paulo Y les mandé un correo para que me respondieran si ellos podían explicarme como pedir un visado de tránsito para los cubanos estando acá en Brasil Y me respondieron Sin más vamos allá Bueno como están viendo aquí la embajada me mandó este documento Que por supuesto se lo voy a estar dejando en un link en la descripción para que lo puedan descargar y estudiárselo con calma Primeramente el documento empieza diciendo que en este consulado no trabajamos con terceros Representantes o tramitadores independientes La persona que solicita la visa deberá tratar con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico ConsuladoPanavaSanto.com Ninguna persona está autorizada para trabajar en nuestro nombre o prestar servicios a terceros por cuenta de nuestro consulado Cualquier persona que le ofrezca un servicio de solicitud de visa es un tramitador independiente Debe rechazarlo porque eso es ilegal Esto es una aclaración que está en amarillo bien grande en el documento Y que todos tenemos que tener en cuenta Los trato directamente con la embajada Primeramente Se exceptúan de la necesidad de visa en los dos siguientes casos Personas que tienen 5 años de residencia permanente en Brasil o más Y va a Cuba y después regresa a Brasil Ya escucharon ¿no? Personas que tienen más de 5 años de la residencia permanente No la residencia que nos dan a los que pedimos la solicitud de refugio no Esa residencia no Hay que esperar a que sea permanente Y tienen que tener más de 5 años de residencia para que esté efectuado de visa Y la otra condición es que van de Brasil y regresan para Cuba Personas que tienen visa vigente de Brasil Personas sin visa vigente y con menos de 5 años de residencia permanente en Brasil Necesitan visa O sea Si usted está en Cuba Usted está en Cuba y obtuvo una visa para venir a Brasil a vacacionar Puede usar la aerolínea Copper Line sin necesidad de sacar ningún tipo de visados Siempre y cuando esté en tránsito Eso también es importante saberlo Ahora Informaciones generales Recuerden que esta visa demora entre 30 días o más Para que Migración Panamá emita una autorización o no Para cada cubano en particular Puede emitir O sea No es que lo van a aprobar No es que lo van a aprobar en el 100% de los casos Está Lo que la práctica ha demostrado Que la mayoría de las personas Como lo que van a hacer es tránsito O sea No van a quedarse en Panamá Ni en un visado de turismo Simplemente Terminan aprobando la mayoría de las veces En su ida para Cuba Usted no necesita de visa En este caso Eso lo sabemos Si usted está de Brasil para Cuba Usted puede volar por Copper Line Porque no necesita de visa Ahora Si va a virar Tiene que cumplir los requisitos anteriores Ahora Si usted pretende regresar a Brasil En ese regreso Usted necesitará De la visa Solamente no necesita visa Si usted fuera residente permanente A más de 5 años en Brasil O ya tuviera una visa válida De ese país Fíjense que lo aclara varias veces Si tiene que enviar todos los requisitos Tal cual dice la norma legal Y el decreto Y una vez están completos Le enviamos a cada caso En particular El número de cuenta Del consulado de Panamá En En Santos Sao Paulo Brasil Para que realicen el pago Por PIX O la cuenta bancaria Del banco rendimiento No puede pagar Si no está autorizado el pago Y solo son 6 requisitos Este documento Evidentemente está traducido Del portugués al español Porque se nota En la forma de estar escrito Se nota que fue traducido Del portugués al español Mismo que usted sea residente en Brasil Si no tiene más de 5 años De residente permanente Necesitará de visa Lo vuelve a aclarar El trámite Tiene un costo De 60 dólares Que puede ser pago En reales De acuerdo con La cotización diaria Del dólar De nuestro banco El banco rendimiento Más del 6% De la tasa consular Eso Tiene un poco ahí De mala traducción Lo que quiere decir Es que son 60 dólares Más 60 dólares Que se aplican Que se convierten A la tasa de cambio del día Más un 6% De la tasa consular Eso debe ser Unos 300 reales Y poco Una vez La persona Tiene sus documentos En un solo archivo PDF Con menos de 2 megabytes Y hace el pago Y nos envía la foto O comprobante Que hizo el pagamento Ingresamos sus datos A la plataforma De Migración Panamá Y esperamos que ellos Nos envíen la autorización O aprobación Luego que Migración Panamá Autoriza la visa O no Para cubano Para cada cubano en particular Le enviamos un correo O lo llamamos Para que comparezca Personalmente Al consulado Que está en Santo Brasil Y nos traiga Personalmente Su pasaporte Para ponerle La firma Del señor Consul General Y los sellos Del consulado Luego la persona Está lista Para viajar Con su pasaporte Sellado Y firmado Observación Observación El consulado Dos lugares Dos días Del viaje Antes del trámite Para dar tiempo A que sea aprobada O tramitada O sea Su viaje Tiene que ser En una fecha Posterior a la fecha Del pagamento Del trámite De la solicitud De visa Siendo así El boleto de vuelo Debe tener fecha Posterior a la solicitud Se cae de la mata No podemos comprar El viaje Antes de que no tengamos La visa aprobada Hay muchas personas En el sistema Esperando para hacer El trámite Y eso se va a realizar De acuerdo con El orden de llegado De los documentos Y que estén todos Correctos Y con la firma De la persona En el formulario Todo se envía Por vía internet A el correo Que tenemos aquí Consulado Panamasanto Arroba Hotmail.com Usted es responsable De los documentos Que envía Y cumple los requisitos Que se señalan En la norma Si Panamá No admite O no aprueba Su visa O de tránsito Usted pierde Su dinero Ya que no es Reembolsable El consulado De santo Transmitará Los documentos Y eso va directo A la plataforma De inmigración Envíe sus documentos Juntos Correctos En un solo PDF Con menos de 2 MB Para no tener problemas Envíe sus datos Personales Su teléfono Y email Ya que el documento Es el pago Que usted realiza Por PIS O en el banco Rendimiento Saludos cordiales Nos envíen tantos correos Y no envíen tantos correos A la misma persona Por eso se congestiona El sistema nuestro También envíenos Sus documentos Todos juntos En PDF Cada persona envía Por separado Su documentación Y este correo No se responde Ya que va dirigido A un grupo Grande de personas Observaciones En el formulario De solicitud Cuando pregunta El tipo de pasaporte Usted siempre Deberá responder Con Ordinary O P En el campo En el campo que Cuestiona el motivo Del viaje Usted siempre debe Seleccionar Otros Y recibir Escribir al lado Tránsito Por Panamá Siguen los requisitos Formulario Desde la solicitud De visa Para pasajeros O tripulantes En tránsito Con toda la información Requerida Dos fotografías Tamaño Carnet Copia completa 32 hojas Del pasaporte Con vigencia mínima De 6 meses Reservación Aérea Comprobada Con itinerario De continuación De viaje Copia Al documento De identidad Del país De residencia Con vigencia mínima De 6 meses Mandar Una captura De pantalla De la verificación Del documento Por el sitio De la policía Federal Le voy a dejar El sitio De la policía Federal Donde es eso En la descripción Comprobante Del pago De los derechos Consulares O sea El pago De que usted Hizo la transferencia Por PIX Todos los bancos Dejan Hacer ese O sea Generan ese Comprobante Para menores De edad Acta de nacimiento Reconocida Por notaría O por el cónsul De cuba Este documento Debe tener Un máximo Un año De validez Autorización Del padre O de la madre Si viaja Solamente Con uno De los dos Tal documento Debe ser Reconocido Por el cónsul De cuba O por la notaría Ese reconocimiento Debe tener No máximo Un año de validez Autorización del padre Y de la madre Si viaja con un tercero Tal documento debe ser reconocido Por el consul de Cuba O por la notaría Ese reconocimiento debe tener No máximo un año de validez Y vuelve a aclarar Atención Toda la documentación Debe estar en un solo archivo PDF Tal archivo no puede exceder Dos megabytes Y sigue El formulario Para la solicitud Mira aquí está Toda esa documentación Yo se la voy a dejar En la descripción Ustedes acceden Y sencillamente Los que estén interesados En ir a conocer los volcanes No quieren pagar mucho dinero Porque andan con poco de dinero Quieren viajar por Copa Airlines Ya saben Esta es la vía Entonces La embajada parte del documento También me dejó una nota acá Que dice Que me repite Por favor enviar también Print de verificación Del RNM O RNE El print es una captura De pantalla Y me manda el link Que se lo voy a dejar En los comentarios Y también me aclara Que se debería Traducir el documento Al español Ya saben Dice aquí abajo Si su RNE Tuviera Código QR En vez de entrar al link Con solamente escanear El código QR Enseguida le va a generar Ese comprobante Y es así Usted coge el RNM Que tiene el código QR Usted lo escanea Muchas veces El código QR Es bien grande Entonces necesita un teléfono Que tenga una cámara Con buena calidad Porque si no No lo reconoce Si usted no fuera Cubano o haitiano Necesita hacer tránsito Por Panamá También debe Pedir Esta visa Espero que el video Ya le ha gustado Me deja lo que opinan En los comentarios Como siempre Deje su like Para yo seguir Haciendo contenido Chao